Muy buenas tardes. A raíz de las miles de consultas recibidas, vamos a realizar este video explicando el tema de la inscripción web para los cursos que se van a dictar este año 2021. Ustedes deben ingresar a nuestro sitio web escueladeartesyartesanías.edu.web y lo primero que tienen que determinar es el curso que van ustedes a realizar para este año porque para ello tenemos nosotros dos sedes. Una es la sede de Encina, Palermo y otra es la sede de Ciudad Vieja en la sede de Zarandí. Al determinar el curso que ustedes van a realizar, allí ingresan a la agenda web. Hacen clic en el ícono, dan Confirmar, aceptamos las condiciones y confirmamos. Aquí tenemos el formulario para completar con todos nuestros datos. Decirles que los datos que van a aparecer aquí son falsos. Completamos todos nuestros datos. Y sí tenemos que tener un correo electrónico porque es la única forma en que nosotros no verifica el envío de la constancia de nuestra reserva. Que es la que ustedes deben presentar con toda la documentación el día que vayan a inscribirse. Elegimos Educación Media Superior y seleccionamos Montevideo y aquí vienen nuestras dos sedes. Tenemos la sede de la Ciudad Vieja 10-1-1-1. Es la sede de Peatonal Zarandí 472. Y luego tenemos la sede de la Escuela de la Peatonal Encina. Peatonal Nuestra Señora de la Encina 1578, Esquina Maldonado. Esta es la 10-662. Nosotros vamos a seleccionar esta ya que nos vamos a inscribir al curso que vamos a elegir que es Talla Madera. que se encuentra en esa sede. Vamos a dar Confirmar. Vamos a dar Confirmar. Y aquí estamos frente a los horarios disponibles para los días de la inscripción en el mes de febrero. Damos Siguiente. Tenemos Mañana, Tarde y Noche. Este es el día que ustedes van a seleccionar para ir personalmente con toda la documentación requerida. Y allí ustedes van a seleccionar que desean ir el viernes 19, 10 y 45 de la mañana. Y allí ustedes van a confirmar la inscripción. Ustedes pueden imprimir esta reserva o se le ha enviado a través del correo electrónico. Con esto ustedes quedan inscriptos con el día y la hora para poder asistir a la sede correspondiente. Luego, si por algún motivo ustedes no pueden asistir ese día y esa hora, van a tener que ir al correo electrónico y anular esa reserva. Bueno, esperemos que este video les sea útil para inscribirse. Nos estamos encontrando.